¡Gracias! ¡Oh, yo ya voy a grabar! Que la pisas ¡Sópera, oh! esta es la que estaba saltando ahi esta es la que estaba haciendo Hay masacalas 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No dilapia. 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!